¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un video de Siciliano en su taller para, bueno, saludarlos y mostrarles, dado que el amigo Cobursa notó en uno de los videitos que subo generalmente de presentación del tallercito. Yo vengo incorporando distintas unidades, los amigos más observadores por ahí me dicen, dejá de meter llaves, ya estás sobrecargando el tablero. Bueno, el amigo Cobursa notó este juego de llaves Allen de la línea Bremen y me hizo una pregunta bastante interesante. De hecho, en algún video la he respondido, pero no porque me la han preguntado, sino a modo de anécdota. Bueno, este es un jueguito de llaves Allen Bremen, como dije, de muy linda calidad, bastante versátil, bastante útil. No es la medida corta, no es la medida larga, es la medida intermedia. Hay un juego largo interesante, pero bueno, en este caso es el intermedio. Y viene con el sistema bola cardánica. Es para trabajar en distintos ángulos, con la cabeza del bulón, obviamente. Pero bueno, yo siempre dije que no me gusta, la verdad no le encuentro mucha funcionabilidad y la verdad no me parece que esté bien desarrollado, dado que debilita la herramienta en una zona bastante crítica al momento de hacer fuerza, que es lo más cerca a la cabeza del bulón. Bueno, el amigo Cobursa me había comentado, me había preguntado, si alguna vez se me partió una bola Allen dentro de la cabeza del bulón. Le respondí en el comentario, y ahora se los cuento a ustedes, que es más común de lo que parece. Se me han roto, no quiero decir un número, pero muchas veces, llaves Allen de este tipo en distintos tornillos. La verdad es una, para algunos, una muy linda opción para poder trabajar en ángulo, como dije. Para mí, verdaderamente, no. No me dio resultado, no me sirve. Prefiero las Allen antiguas, que eran de una misma medida hasta su extremo, no teniendo una área debilitada tan cerca de una zona tan importante como es donde se imprime el torque cerca de la cabeza del bulón. Bueno, la ventaja de eso es que cuando se corta, se produce un corte muy exacto, simplemente con tocarlo en la piedra, en la moladora de banco, se deja una llave Allen exacta. Por ahí queda medio desprolijo el juego, con algunas sin la bola Allen. Pero bueno, es una llave que después funciona perfectamente. Si renegué para sacarlos de la cabeza de los bulones, los pedacitos estos, se reniega. Puede ser una tarea de dos minutos, buscar un punto, pegarle con un martillo y que salga, como puede que se haya girado y se haya clavado dentro del bulón. Y bueno, ahí hay que darse a la tarea de ponerse con paciencia y sacar el pedacito con el mismo sistema, pero bueno, con mucha más paciencia. ¿Qué pasa? Generalmente los bulones Allen están colocados en lugares que no son de tan fácil acceso para trabajar y sacar el pedacito. Me ha pasado de que se me partan en una polea de cigüeñal y bueno, trabajar dentro de la cabeza, dentro, con la cabeza, dentro del guardabarro. Para hacer la maniobra de extraer este pedacito es bastante incómodo. Pero bueno, nada. Quería mostrárselos en líneas generales. Es un muy lindo jueguito. Da buenos resultados. Esto es una constante en este sistema de tipo Allen cardánico. A mí la verdad que no me gusta. Están los amigos que dicen, bueno Tano, pero cuando se trate de eso, utiliza el tubo adecuado punta Allen. Sí, sí, tengo tubos punta Allen de encastre media, de encastre un cuarto. No sería el problema. Lo que pasa que más de una vez el tubo Allen no entra donde debería. O sea, donde se debería trabajar, donde se debería utilizar, no entra. Bueno, usaba un tubo de encastre más chico, claro. Pero por ahí el de tres octavos no tiene la presencia, la capacidad de soportar ese torque. La llave Allen, sí. Pero bueno, tiene esta pequeña falencia, esta pequeña debilidad que hace que a mí el sistema no me guste. No me gustaba de antes, ya previendo que eso podía pasar. Y cuando terminó pasando la primera vez, terminé de justificar mi no gusto sobre este tipo de sistemas. Pero en líneas generales, este jueguito es una muy linda opción de Bremen. Incluso viene con la número 7. Sé que muchos amigos van a decir que en varias marcas se está trabajando ya hace tiempo con la número 7 y la número 9. Dado que ha tomado cierto uso frecuente la llave Allen D7, la llave Allen D9, los amigos mecánicos por ahí en Volkswagen la necesitan. Pero bueno, antes no eran comunes, venían 6, 8, 10. Bueno, en la parte superior, en la parte inferior venía 1 y medio, 2, 2 y medio, 3, 4, 5, 6. O sea que esas dos no estaban. Hoy se agrandó un poco la gama de medidas. Bueno, el jueguito cumple con las medidas necesarias, ya sea de calidad, de cantidad de unidades y por sobre todas las cosas de una anatomía en el largo que es muy cómoda. El estuche ordenador, estuche, blister, bueno, es bastante bueno, bastante cómodo. Está lindo. Está lindo para tener, como digo, en las cajas de herramientas, que nunca le falte. Sé que este consejo lo di bastante, pero bueno. Un jueguito de llaves Allen, un jueguito de llaves Torx, preferentemente, y ya creo que todos vienen así, pero algunos no. Hay que mirar ese detalle, que los Torx sean Torx de seguridad, que vienen con el agujerito en el medio. Después, bueno, son llaves Allen estándar, se podría decir. Lo único que remarco, que este sistema no me gusta. Les mando un saludo, ya estoy preparando la charlita de la noche, así que bueno, los espero en otra charlita de Siciliano en su taller.